Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les comento, les recuerdo que ya en algunas horas sale el curso de Linux, el capítulo número 19, para que estén atentos, eso ya está programado desde principios de la semana, de esta semana, entonces para que estén pendientes. Bueno, les comento que el día de hoy me dediqué a tunear los dos canales que creé y a grabar los dos videos de introducción, de presentación de estos dos canales. Entonces aquí en estos dos links que están, que van a ver en la pantalla y que también los voy a referenciar aquí abajo en la descripción. Entonces en estos dos links van a encontrar los dos videos que grabé hoy para presentación de los dos canales. Como les decía, creé estos dos canales para que ustedes, pues los que no les interesan los temas tanto del deporte del Airsoft como de los temas de ciencia ficción, series de culto y ese tipo de cosas que me gustan a mí, entonces no se vean abocados a las alertas de videos que no tengan que ver con la temática de este canal que es de Linux y software libre. Y yo aprecio mucho eso de ustedes y por eso pues no quiero como tratar de forzar el contenido de este canal. Pues me fue muy bien grabando los videos, ayer fluidez, ayer como que estaba mejor dispuesto yo a hacer este, pues a contarles de qué se tratan estos dos canales. Me gustaría que los que tienen algún tipo de interés en estos temas, tanto el deporte del Airsoft como en los temas de ciencia ficción, series de culto, Star Trek, Star Wars, películas como Interestelar, 2001, Dicien en el Espacio, este tipo de cosas. O sea, la ciencia ficción también de Asimov, la ciencia ficción de, bueno, algo de Carl Sagan. Carl Sagan escribió una novela de ciencia ficción llamada Contacto. ¿Qué más les puedo referenciar? Bueno, en general, ahorita se me van un poquito los nombres, pero todo lo que tiene que ver con ciencia ficción, que me, que pasen por el canal y estén revisando, pues de pronto se suscriban para que les reciban las alertas de los videos que yo haga. Entonces, les, les pido, ah, les pido también que, eh, si pueden, y es un favor, más que, más que un, eh, más que si tienen interés o no en el canal, me ayuden a llegar a los 100 suscriptores, eh, pues en poco tiempo. Porque, como ustedes saben, eh, YouTube bloquea la URL personalizada y no la deja utilizar sino hasta después de, de 100 suscriptores. Y pues la URL, eh, personalizada es una herramienta prácticamente, eh, indispensable para poder lograr una mayor difusión, porque es el, el nombre de YouTube.com slash user slash y, por ejemplo, en el caso de FOG desclasificado, FOG desclasificado, entonces es una URL que siempre va a estar y no las letras y los números que salen en un hash, que es el, el real, eh, nombre del canal, eh, del, sí, del canal, del canal de YouTube. Entonces, con esta URL personalizada, puedo lograr un poquito más de difusión y, es una herramienta más bien de difusión de los, de los videos. Mmm, entonces, pues los que me quieran ayudar subiendo rápido la, eh, llegando a los 100 suscriptores, pues se los, se los agradezco mucho. Eh, ¿qué les iba a decir? Bueno, lo de los videos de FOG desclasificado, porque este canal no deja de ser, eh, de FOG desclasificado, eh, estoy preparando el de, el segundo de Windows, de Linux en Windows, el subsistema de Linux en Windows, y estoy preparando el de, eh, Microsoft SQL Server en Linux. Les, estoy, estoy ya, eh, por decirlo así, estructurándolo, para el próximo fin de semana, comenzarlo a grabar, y si es posible, el mismo domingo de la próxima semana, ya tenérselos disponibles. Entonces, esto es más que todo lo, lo de hoy. Les doy muchas gracias a ustedes por, por toda la, la aceptación, por todo, por todo el, 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 el apoyo que me han dado, sobre todo en los comentarios, eh, les agradezco mucho, eh, que, que me den ánimo, eh, en, en, en todo lo que yo hago, y que me, y que me ayuden, eh, estando allí, siendo parte de, de esta comunidad, que es, el FOG desclasificado. Lo aprovecho, eh, para mandarle un saludo, a Joel Galvis, que me contactó por, la, por la página de FOG desclasificado de Facebook. Un saludo, eh, Joel, eh, y pues no es nada más, eh, recuerden suscribirse, recuerden compartir, y recuerden dar like, si les gustó el video. Yo soy, el FOG desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Chao.